Póngame por favor, Euge, y aquí muchachos quiero bajar con mis amigos de este lado de acá, las declaraciones que hizo hace unos días atrás, un tiempo atrás, el diputado Gonzalo Vinter, si es que él tuviera una varita mágica, hágale, póngale. Yo personalmente, si yo tuviera una varita mágica y pudiera hacer el sistema de pensiones que yo quisiera, no habría ni un peso a capitalización individual. De hecho, la capitalización... No, es que quiero partir por ahí. De hecho, la capitalización individual existiría, pero como voluntaria. Ahí está, varita mágica, Gonzalo Vinter, ni un peso a capitalización individual. A ver muchachos acá, varita mágica para ustedes, ¿cómo les gustaría que fuera el sistema? A mí me gustaría que tuviéramos, Gonzalo, en nuestro país un sistema mixto, la capitalización individual hoy día existe, pero el gran problema que tenemos, uno de los tantos... Cuando dice mixto, público o privado, y que uno puede elegir... No, 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 me refiero que el sistema contenga varias cosas, entre ellas, el esfuerzo de cada trabajador que ha expresado en el ahorro individual que hoy día administra la AFP, el aporte del Estado, que en este caso se entrega a través de la pensión garantizada universal, que hoy día está en 206 mil pesos y la reforma plantea subir a 250 mil pesos, y en tercer lugar, que exista, no como en los países bananeros, sino que como en los países desarrollados, los de la OCDE, a los cuales nos gusta mirar permanentemente, una fórmula solidaria en donde también los empleadores, quienes estuvieron de acuerdo, en el momento previo de la construcción de la reforma, a aportar también a la jubilación de sus trabajadores, que es lo que pasa también en los países civilizados. Eso es un sistema mixto, y cuando uno habla de un sistema mixto, precisamente, respeta tal como lo hace la reforma, el ahorro individual, la propiedad y la heredabilidad de los ahorros de cada trabajador, porque eso lo hace la reforma a través de su... ¿Usted es más realista que Vinter? No, a mí me parece que lo que plantea el diputado Vinter, tiene que ver con cómo nos hacemos cargo entre todas las partes y todos los actores que formamos parte de una sociedad para garantizar que las jubilaciones de los trabajadores y trabajadoras sean óptimas. Porcentaje más, porcentaje menos, Gonzalo, yo creo que una parte de la discusión, porque también podríamos abordar, a propósito de la popularidad o de la opinión de la gente, cuál va a ser el futuro de las AFPs, que son la segunda institución, después de la ISAPRE, más desprestigiada en Chile, según la misma encuesta a la que se hace mención, la importancia del ahorro individual. A ver, Daniel Manuchero... Aquí hay que ser bien claros, las AFP llevan 40 años estafando la confianza de las personas. Las AFP le prometieron a los chilenos pensiones del 100%, íbamos a llegar al año 2020, lo dijeron en la prensa, y hoy día la gente está condenada a pensiones miserables. Cuando se nos pregunta cuál sistema de pensiones nos gustaría a nosotros, primero un sistema en donde la gente reciba pensiones dignas, hoy día no estas pensiones de miseria, en donde es el Estado finalmente el que tiene que subvencionar las pensiones a las personas. Y veamos cuál es el sistema, los sistemas, porque aquí mucho se habla a favor del sistema de la AFP, pero recordemos que cuando la dictadura instaló el sistema de la AFP engañando a la gente, hizo una cosa, dijo, mire, sistema para la gente, para el pueblo este sistema, pero las Fuerzas Armadas vamos a mantener con el sistema antiguo, nos vamos a quedar con el otro sistema. Entonces, mucho se critica el sistema solidario, pero el sistema de las Fuerzas Armadas, indudablemente, sería un gran sistema para todos los chilenos. ¿Por qué no todos los chilenos podemos tener el sistema de las Fuerzas Armadas? Como no hay voluntad política para poder avanzar en un sistema como ese, entonces, indudablemente, tenemos que avanzar en un sistema mixto que permita que exista hoy día un pilar respecto de la capitalización individual, que está asegurado en la propuesta que hace el gobierno, pero también que exista otro porcentaje de gasto del empleador y que permita que la gente pueda subir las pensiones hoy día. O sea, el gasto del empleador va a su leería. Pero ojo, el gobierno se ha abierto a que, indudablemente, al no tener los votos en el Congreso para que mejoren las pensiones, a que, efectivamente, hoy día, ese porcentaje puede ir más a capitalización individual y otro porcentaje a un seguro que permita que las pensiones suban hoy día. Tenemos una emergencia con las pensiones y la gente está recibiendo pensiones miserables. Entonces, a mí me indigna un poco cuando existe esta defensa de las AFP a ojos cerrados. A ver, ¿quién quiere partir acá? No, no, lo que pasa es que... Y después, Benjamín. Hay una diferencia entre la argumentación de Juan, que es realista, y la de Daniel, que yo considero que es absolutamente populista. Porque Daniel lo que hace es simplemente... No es populista, es realista. No, no, no es realista. Las pensiones son una miseria. La AFP ha estafado a la gente. Si todos sabemos que eso es verdad. ¿Te parece que la AFP ha traído dignidad a los chilenos, Guillermo? Daniel, deje y, por favor, que responde Guillermo. Sí, sí. Sí, se te arranca la moto con una facilidad. No, 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 es que no podemos aguantar... Ya, 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 pero déjame argumentar, porque te enojas antes de oír mi argumento de por qué enojas, enojas. Déjenme terminar este juez, por favor, tranquilo, muchachos, por favor. Me enojo como se enoja la gente cuando defiende la AFP, eso es lo que pasa. Te enojas antes de escuchar mi argumento de por qué no tuyo es populista. A ver, a ver, a ver, a ver, muteame un segundo a Manucheri. Mútame un segundo. No, 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 te puedo aguantar tampoco, ya estoy mutiando. Pero si no deja hablar... O sea, cuando la derecha interrumpe... Pero, diputado, si no deja hablar... No, que hable, no, pero cuando la derecha interrumpe, a ti no tienes problema, eso no es concebible. No se escuchó, diputado, porque estaba mutiado. No, ya. Guille, a ver. A ver, la verdad es que las presiones sí son bajas y si las queremos subir, nosotros lo que tenemos que hacer es ver cuál es el problema. Y se han establecido comisiones desde Bachelet 1, la Comisión Marcel, la Comisión Bravo, han hablado un montón de expertos nacionales e internacionales, ministros de Hacienda, de derecha, de izquierda, y ninguno está de acuerdo con Daniel. Todos dicen que las pensiones son bajas porque hay bajos ahorros, la cotización es baja, porque hay lagunas, porque ha habido algo que nadie podía prever, que fue un salto en las expectativas de vida de la población. Las AFP lo que hacen cuando reciben tu plata es multiplicarla por tres, si es que has estado permanentemente cotizando, y por lo tanto hacen su parte de la pega. Pero el resto tiene que ver con otras normas que vamos a tener que aprobar, otros cambios que vamos a tener que hacer, que no es, como insinúa Daniel, echarse a las AFP, que es la parte del sistema que ha funcionado. A mí las AFP me dan lo mismo en el sentido de que a mí lo que me importa es la capitalización individual. Si las AFP desaparecen todas, me dan lo mismo. Si se cambia la forma en que se cobran las comisiones, me dan lo mismo. Si es que se separa la industria a la medida que se haga bien, me dan lo mismo. Lo que yo estoy diciendo es que si queremos subir las pensiones, tenemos que tener el diagnóstico claro, si no vamos a rascar donde no pique, vamos a quedar donde mismo. Y ese es el problema de lo que está diciendo Daniel. Aprovecha que las AFP tienen tan baja popularidad para echarles la culpa y no hacerse cargo el problema. Para terminar, dice el tema de Capredena y Prec, que las pensiones de los carabineros, las fuerzas armadas y qué sé yo. Bueno, es evidente que tienen un sistema distinto, porque como ellos tienen una vida laboral corta, 15 años, 20 años y no más que eso, es infinanciable un sistema que no sea con aporte del Estado. Entonces Daniel de manera populista dice, ¿por qué no tenemos todo ese sistema? ¿Por qué no se puede pagar? Es como cuando el partido de la gente dice, ¿por qué no hacemos que cada chileno gane un millón de pesos de sueldo? ¿Por qué no se puede pagar? Es exactamente el mismo nivel de populismo. No se puede pagar el sistema de las fuerzas armadas al resto de los chilenos, porque no puede ser que una persona trabajando 10 o 15 años pueda sostener después una sobreviva de 20 o 30 años después de que es jubilada. La B, después vengo para acá, porque fui con Juan, después fui con Daniel, voy con la B. César y después Karim. A ver, primero... Ni siquiera me mutearon. No, no, no. Me ignoraron, no. ¿Lo puedes mutear, por favor? No, no, no. Déjame darle, diputado. Por favor. Primero, menos mal no tiene la varita mágica. O sea, menos mal el diputado Winter no tiene la varita mágica. Porque eso significa, literalmente lo que él dice, literalmente es un monopolio del Estado. Que el Estado administre todas las platas de las pensiones de los chilenos. Preguntémosle a los chilenos, diputado Maniché, preguntémosle a los chilenos, si hoy día confían en este Estado, en este gobierno para que le administre la plata. Después de los escándalos de las fundaciones... Preguntémosle si les gustaría el sistema de la AFP. O sea, de los militares. Preguntémosle si les gustaría el sistema de los militares de los chilenos. Escúcheme, escúcheme. Oiga, si no pelea conmigo. Yo lo que le estoy diciendo es lo siguiente. Hoy día, la prioridad de los chilenos es que su plata, su esfuerzo, de todos los días de su trabajo, vaya a su bolsillo y no al bolsillo del Estado. Eso es un hecho. Ahora, cuando usted, y usted y el mismo presidente Boris cuando era parlamentario, vota a favor de los 10%, ahí viene aquí y demostró eso. Que la plata no voté a favor. Porque ustedes le mintieron a la gente y le metieron cosas en la cabeza que la plata se la habían robado. Y no es así. La plata está ahí. Yo quisiera saber si este gobierno administra la plata de las pensiones de los chilenos y se la guarde en una caja fuerte, por ejemplo, no sé qué ministerio, pero alguna caja fuerte, la plata de todos los chilenos, ¿sabe lo que va a pasar? No se va a poder pagar nunca un 10%. Porque lo que ustedes están diciendo, deme la plata, señor trabajador, yo se la administro, pero va a ser como que está en el aire y no existe. Entonces, seamos sinceros. Usted quiere subir las pensiones hoy día a través de la PGU. Subámosla al tiro a 250. Y la UDI sí propuso y le entregamos una propuesta, o la dijimos, y lo hemos debatido latamente en la Comisión del Trabajo, junto con el diputado Sansana. Entonces, si ustedes quieren diputar, o sea, si ustedes quieren hoy mejorar las pensiones, PGU. Las pensiones futuras, 6%, a capitalización individual y listo. Es más, ¿por qué no proponen una FP estatal? Y usted verá si quiere que el Estado le... Que uno decida. Solo va a terminar la idea. Diputado, diputado. Diputado. Yo creo que es legítimo que cada cual piense lo que quiera pensar. Hay un sector, dentro de los cuales yo me incluyo, que cree que la FP le han causado un tremendo daño a millones de chilenos y de chilenas que le robaron toda la vejez. Yo soy de aquellos que, por mí, dentro de la varita mágica, ya que estamos en la varita mágica, ojalá desapareciera la FP. Le han causado daño históricamente. Primero fue con el tema de... Es mi punto de vista, Gonzalo. Fue, por ejemplo, el tema cuando históricamente anterior estaba el tema de las comisiones, etc. Y está ahí a la vista. Ahora, respecto de la varita mágica, tampoco creo que tenga que ser todo entregado a la capitalización individual. Por una cuestión bien clara, porque la mayoría de los chilenos gana menos de 500 mil pesos. Y si la mayoría de los chilenos gana un sueldo bajo, la capitalización individual va a significar lisa y llanamente que van a tener una pensión miserable. Entonces, ¿cómo no va a ser un poco de humanidad en el sentido de que existe una capitalización individual, como dice Juan? Pero que haya un fondo social fuerte. Porque hay gente... Pero una persona que gana ese sueldo y trabaja y se impone todos los años, tiene una tasa de reemplazo, tengo entendido, hasta un 75 o 70%. Pero, por ejemplo, más la PGU, 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 más la PGU. Por ejemplo, para terminar, yo de verdad que he querido argumentar para que la gente entienda en la casa cuáles son los puntos de vista y luego elija, de acuerdo a los puntos de vista, quiénes son los que creen en cada cuatro cosas. Si nosotros, por ejemplo, todo lo solucionamos solo a través de la PGU, vamos a dejar un margen de la población que, por ejemplo, gana más de 800 mil pesos, hasta un millón 500 mil pesos, en una situación muy compleja. En los sectores medios van a quedar sin dinero y van a tener pensiones bajas. Y a lo mejor la PGU soluciona el problema de las que son las pensiones más bajas porque, de hecho, lo están haciendo. Pero, ¿qué vamos a hacer con el grueso de la población que gana entre 800 mil pesos y un millón 500 mil pesos? Tenemos un problema. Por lo tanto, terminar con la FP. Segundo, mejorar lo que tiene que ver con un pilar solidario como corresponde. Pancho Undurrada. A ver, mira, yo estoy de acuerdo que la PGU tiene que ser universal y cuando estamos haciendo universal, universal. O sea, sin tope. Sin tope. El grave problema de la clase media es que hoy día está limitada la cotización a cerca de 90 UF. Lo que nosotros tenemos que hacer es ampliar eso para que la tasa de reemplazo, una vez, no los que tenemos casi 60 años, sino una vez que el proceso culmine con 30 años imponiendo, digamos, efectivamente esa tasa de reemplazo sea similar o más cercana a su último sueldo. Porque lo que hoy día pasa es un engaño. Yo estoy de acuerdo en que hay mucho engaño en esto. Pero también hay un engaño cuando decimos el aporte del Estado. Usted que me está viendo sabe que el Estado vive de los impuestos, vive del IVA, que lo paga usted. No se genera en una nube, lo paga usted. Y cuando habla que es por cuenta del empleador, usted que ha trabajado, que lo han contratado, que ha sido ascendido e incluso despedido, que me está viendo en este minuto, sabe que siempre, siempre el sueldo es de costo del empleado y no del empleador. A uno lo contratan con sueldo bruto, no con sueldo líquido. Y es por eso que lo que hay que mejorar y aumentar es el ahorro a un 6%, el techo, dejarlo libre. Y si una persona gana 10 millones de pesos, que imponga por 10 millones de pesos y no imponga por un millón 300 mil pesos. Para que las distorsiones no sean tan grandes. Y es importante aquí, la PGU es muy solidaria, porque la PGU viene con los dineros de todos los chilenos. Incluso un cabro chico que se come un helado y paga IVA, una parte de aquello va a la PGU. Todos estamos participando. Yo no la miraría en menos. Eugen, ya se lo decía el diputado, la ve acá al mesón del frente, preguntémosle a los chilenos, ¿cierto? A ver cómo le gustaría a los chilenos que fuera el sistema, que lo administraría, la solidaridad. Póngame por favor alguna graf.